Este es Especiales Noticias Telemedellín. Muy buenas noches, bienvenidos a Especiales Noticias Telemedellín, un espacio dedicado a hablar de temas de ciudad. Atención porque por estos días se encendieron de nuevo las alarmas por la cantidad de accidentes de tránsito que se están registrando en Medellín. Atención a esta cifra, en lo que va corrido el año, hasta febrero de 2017, estamos hablando de 5.756 accidentes de tránsito, 43 personas muertas. Si esta cifra la discriminamos, decimos que son 18 motociclistas, 19 peatones, 3 parrilleros, 2 conductores y un pasajero. Todas estas personas fallecieron en accidentes de tránsito este año en Medellín. Para analizar un poco este tema, para discutir sobre lo que está sucediendo, invitamos en esta ocasión a Mario Ramírez, subsecretario de Seguridad Vial y Control. Gracias por acompañarnos, subsecretario. Gracias, Diana. También está con nosotros Iván García, jefe de Asuntos Públicos de Auteco. Qué bueno que está aquí. Diana, muchas gracias. Pedro Pablo Arizmendi, él es líder de motociclistas, pero además encargado de hacer pedagogía en la comunidad de motociclistas. Qué bueno que nos acompaña, Pedro Pablo. Muchas gracias, buenas tardes. Vamos a iniciar con la pregunta obligada, y es a pesar de las campañas, a pesar de lo que escuchamos a diario y vemos en los medios de comunicación, ¿qué está sucediendo, subsecretario? ¿Por qué esta cifra se incrementa de esta manera? Bueno, Diana y a todos los del panel, muchas gracias por la invitación. ¿Y qué está pasando con los motociclistas en Medellín? Vemos una falta de cultura, estamos saliendo de pronto sin las prevenciones del caso, no estamos utilizando los elementos de seguridad, estamos circulando a altas velocidades, tenemos un incremento del 38% en la mortalidad, es una cifra bastante alta versus el mismo periodo del año 2016. Hemos realizado las diferentes campañas, sensibilizando tanto a los motociclistas, a los peatones, a diferentes actores viales, y las cifras lastimosamente no ceden, hemos encontrado una dispersión de la accidentalidad en todo el Valle de Aburrá, pero concretamente en las laderas de Medellín tenemos también mucha accidentalidad, y en unos tramos que nosotros tenemos ya previamente determinados, y la velocidad en el caso de las motocicletas definitivamente es la que nos genera mayor mortalidad. Iván García, ¿cuál es su visión de este panorama del que acabamos de contar? Estas cifras tan altas de los accidentes de tránsito, hoy hablamos básicamente de lo que ocurre con los motociclistas, pero usted tiene de pronto otra versión de lo que está ocurriendo. Pues el tema de la seguridad vial es un tema, Diana, que nos ocupa en la organización. En Auteco estamos comprometidos y hemos incursionado de manera decidida en apostarle a los temas de la movilidad segura a partir de un programa de responsabilidad social empresarial, en donde lo principal y lo que creemos más importante dentro del proceso es la educación. La variable comportamiento humano es tal vez la variable más compleja de incidir, pero creemos que a partir de distintas iniciativas pedagógicas, lúdicas, se puede empezar a generar una transformación que nos lleva a una cultura distinta en la movilidad para todos los actores viales, pero particularmente para aquellos que tienen un mayor riesgo, como los peatones, como los ciclistas y como los motociclistas. Nosotros en Auteco, desde el año pasado y hace varios, desde el año 2014, lanzamos un programa de responsabilidad social y el año pasado impactamos un poquito más de 77 mil usuarios, motociclistas en todo el país, inclusive con el auspicio y el acompañamiento de diversas secretarías, entre ellas la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de Medellín. Pedro Pablo, ¿cuál es su visión acerca de lo que está sucediendo? Bueno, realmente es preocupante el aumento en la accidentalidad de los compañeros que usan las motos, pero hay que resaltar un punto, somos más motos que automotores, somos más motos que carros en la ciudad, somos casi 750 mil motociclistas. Entonces, obviamente, como hay mayor cantidad de usuarios de las motos, las cifras de accidentalidad se van a ver más altas que frente a los carros. Definitivamente hace falta una política pública clara en el tema del motociclismo, porque no se han hecho en ningún momento en el país, y Medellín es de pronto la que más ha avanzado en ese tema, pero no se han hecho unas reflexiones que deben hacerse acerca del uso de las motocicletas, porque las motocicletas no son un problema, son una solución a la movilidad. Es decir, la motocicleta emite menos contaminación, ocupa menos espacio, se mueve más rápido, sin decir que vamos a aumentar la velocidad del recorrido, pero la motocicleta llega más rápido al destino, y por los fenómenos que sufre la ciudad de Medellín, que el fenómeno que más influye en la movilidad es el exceso de urbanismo, o sea, la cantidad de construcciones que tenemos, cada día llega más gente y compran carros. Entonces, si no realizamos unas políticas públicas concertadas con los usuarios, no vamos a empezar a encontrar una solución real a este problema. Subsecretario, ¿podríamos atribuirle a los motociclistas este incremento en las cifras? Es decir, no sé si utilizar la palabra culpables, pero tienen mucha incidencia en lo que está sucediendo. Yo creo que es muy importante eso que acabaste de decir, no es culpabilidades, de hecho, en cada uno de los incidentes viales se hace todo un proceso de contravención, donde se estudia cada uno de los casos y donde se determinan las responsabilidades. Pero el tema de accidentalidad, donde hay lesionados, los motociclistas son los que llevan la mayor cifra. En este caso, de las 33 mil personas que están sufriendo accidentes, más de 26 mil de esos motociclistas están quedando lesionados. Entonces, ese es un llamado muy importante para ellos. Y en el caso de la mortalidad, de 99 conductores de motos, 23 pasajeros en el año 2016, y en el caso de los peatones, 76 también perdieron la vida a causa de ese motociclista. Entonces, sí hacemos un llamado, es que tengan que tener una responsabilidad en la conducción. Y con respecto a lo que decía Pedro Pablo, es muy importante. No estigmatizar la moto. La moto me parece un elemento, un vehículo de transporte eficiente en una ciudad, una ciudad en desarrollo, pero sí discrepo en que llegue más rápido, porque es que deberíamos estar respetando los carriles. Y yo creo que una de las problemáticas que tenemos en la accidentalidad es no respetar las señales de tránsito y invadir el carril. En este caso, que ellos, en muchas de las congestiones que estamos viendo en la ciudad, el motociclista está transmitiendo, transitando por todas las vías en la mitad de los carros. Entonces, es bastante complejo en la accidentalidad. Eso nos determina alguna accidentalidad. Mario, ustedes tienen una responsabilidad muy grande. Iván, porque de pronto estigmatizamos mucho a los motociclistas, porque los vemos por cantidades, en las calles, en los semáforos. Y no es un secreto ver un motociclista accidentado en cada cuadra. Ustedes, para entregar una motocicleta a un conductor de ese tipo, ¿cuáles son esos requisitos? ¿Qué garantía le están dando no solamente a quien está comprando esta moto, sino al ciudadano de que efectivamente esta persona tiene todo el conocimiento y la capacidad y las instrucciones para hacerlo bien en las calles de la ciudad? Hay algo muy importante que hay que mencionar, y es que la seguridad vial, y particularmente las causas de los incidentes viales, en este caso que estamos conversando sobre motocicletas, sobre motociclismo, son multifactoriales, no se pueden entender sobre una única dimensión. Recordemos que la seguridad vial tiene varias formas de entenderse y de gestionarse. Los incidentes viales son causados por diversas razones. Les menciono algunas. El tema de la infraestructura vial. ¿Qué estamos haciendo en temas de infraestructura vial? Que el estado actual de los vehículos. Los usuarios sí están haciendo los mantenimientos adecuados, etc. El tema, obviamente, de comportamiento humano. Pero sobre todo, y quiero destacar algo que es muy importante, el tema de la política pública. Ahorita se mencionaba, en Colombia tenemos una Agencia Nacional de Seguridad Vial, en la ciudad de Medellín tenemos a la Secretaría de Movilidad, y creemos que todavía hace falta una articulación, y de pronto hacer mucho más énfasis en la protección de los usuarios. Los motociclistas son las víctimas en los incidentes viales. La Organización Mundial de la Salud destaca anualmente en sus informes que son tres los usuarios más vulnerables de la vía, y por tanto, las autoridades y el estado está llamado a proteger la vida de estas personas. Estamos hablando de los ciclistas, de los peatones y de los motociclistas. Para el caso colombiano, cada vez están más involucradas las motocicletas, es decir, son estas personas que son de bajos recursos los que están poniendo las víctimas. Entonces, el énfasis hay que hacerlo en la protección de este usuario, y esa protección inicia desde antes de la adquisición de la motocicleta, muchísimo antes. Inicia en el momento en que la persona reconoce una necesidad de movilidad y escoge o tiene la intención de elegir una motocicleta para su transporte cotidiano o para trabajar. En ese momento, la persona entra a un proceso que el estado tiene concebido para esto, que está dispuesto en el Código Nacional de Tránsito, y es lo referido al proceso de licenciamiento de conducción. Para conducir un vehículo, cualquiera sea, entre ellos la motocicleta, la persona debe tener un requisito previo y es tener una licencia de conducción. La pregunta acá es, ¿cuáles son los requisitos que se están exigiendo y que realmente se están cumpliendo para la expedición de las licencias de conducción? ¿Cuál es el control que está teniendo la autoridad para gestionar, gestionar efectivamente que las licencias de conducción lleguen a las personas que realmente cuentan con una pericia y que hicieron una formación y pasaron por un procedimiento académico, que fueron evaluadas? Entonces, si antes de la adquisición de un vehículo, el estado está entregándole licencias de conducción a personas que no tienen y no reúnen las condiciones, obviamente vamos a tener en las calles, en la vía pública, vamos a tener personas que no conocen las normas de tránsito, pero que además de eso, y mucho más peligroso aún, es que no saben comportarse y no saben cómo afrontar la cotidianidad de la vía pública. Entonces, más allá del tema de la comercialización propia del vehículo, la responsabilidad del usuario y del estado al momento de adquirir la licencia de conducción y al momento de hacer control y gestión de que esa expedición de licencias de conducción se haga de manera correcta para todos los ciudadanos. Pedro Pablo, usted es líder y además encargado de hacer pedagogía con los demás motociclistas. Me imagino que están preocupados con lo que está sucediendo con tantos accidentes, sobre todo por parte de los motociclistas. ¿Usted cómo está capacitando a estas personas, aconsejando? ¿Qué se habla en el gremio? ¿Qué discuten entre ustedes? Bueno, nosotros en la comunidad de Motos Rodas y Encontradas hemos estado haciendo una campaña. Primero, el uso de los artículos de protección, o sea, usar un buen casco. Porque lastimosamente en el mercado a los usuarios los engañan con cascos que son realmente cáscaras de huevo y les ponen la etiqueta de que tienen las certificaciones. Entonces, un usuario con un casco de esos, cuando se accidenta, casi siempre termina muerto, ¿cierto? Porque ese casco no le ofrece la protección necesaria. También hemos hecho mucho énfasis en que hay que hacer difusión de la cultura motera. Los clubes que en este momento hay en la ciudad, que son muchos, nunca tienen accidentes los miembros de esos clubes. ¿Por qué? Porque dentro del club se le enseña a la persona las normas de conducción, los cuidados que hay que tener en la vía, vigilar los peligros que hay adelante, no pasarse por la mitad del carril, no circular por la zona que está demarcada. Y hay un asunto que también es muy preocupante y que lo mencionaban ahora, y es que nosotros no tenemos en ese momento en el país unas condiciones para que una persona se diferencie para manejar una moto de acuerdo al cilindraje. Es decir, tú tienes un pase de motociclismo, de moto, y con ese pase puedes manejar una moto 50, 60, 80, 100, 125 o montarte una 1.200 y no es lo mismo manejar una 125 que manejar una 500. Entonces, debería existir un requisito y un tiempo de práctica que se pueda documentar para que una persona pueda andar en una moto más grande, que pueda tener un tiempo de experiencia, así como se exige en el transporte público. Que mira que para usted manejar un taxi, un bus o un camión, hay unos requisitos claros que hacen que la persona certifique que es capaz de manejar con seguridad ese tipo de vehículos sin poner en riesgo a los demás y a sí mismo. Otra de las campañas que nosotros estamos promoviendo son los diálogos con la administración que han sido difíciles durante toda la historia. Esperamos que se empiece a gestar algo que realmente sea bueno y no se convierta en una mesa de pelea, sino una mesa de concertación en donde se empiecen a evidenciar los problemas y las fortalezas. Nosotros tenemos en los clubes que hay en la ciudad gente que está completamente capacitada para instruir a las personas, a los usuarios nuevos del motociclismo. Nosotros hemos propuesto en muchas ocasiones que se cree un programa en el cual a la persona que accede a la moto por primera vez se le genere por obligación unos espacios de prueba y de enseñanza para que la persona salga capacitada. Muchas personas ni siquiera saben qué hacer cuando le apaga la moto y a veces es tan simple como soplar la bujía. Entonces son cosas que se necesitan y debemos empezar a difundirlas. Y eso es lo que nosotros estamos pidiendo, estamos proponiendo y estamos a la espera de que nos escuchen. Subsecretario, ¿cómo estamos controlando esta expedición de las licencias de conducción, estos pases? ¿Cualquiera puede tener un pase en un solo día con un curso de cuántas horas? No, pero es importante resaltar que esto está reglamentado. El Ministerio de Transporte del encargado, en este caso de la vigilancia, la Secretaría de Movilidad, simplemente expide la licencia de conducción, según unas solicitudes que hacen las escuelas que están debidamente acreditadas ante el Ministerio. O sea, la Secretaría de Movilidad expide esas licencias. Sabemos que hay situaciones en algunas escuelas que de pronto están evadiendo algunas exigencias en el nivel de intensidad horaria para la práctica, pero es importante recargar, Pedro Pablo, que afortunadamente los accidentes, bueno, no sé si es afortunado o no, pero los accidentes no se presentan, sobre todo en las motos de alto cilindraje, sino en las motos que mayormente circulan en la ciudad de Medellín. Entonces, son las motos de bajo cilindraje, motos entre 100 y 150 centímetros cúbicos, son las de mayor accidentalidad y mortalidad en la ciudad. Entonces, no necesariamente está el pase, pero estoy igualmente de acuerdo que no debería ser que una persona con una licencia de conducción inicial pueda estar manejando una moto 1200 ni 650 y quiera por el peso y por muchas otras características que esto exige. Estamos trabajando articulados, tanto con las ensambladoras, nosotros tenemos la participación en el Comité Empresarial de Seguridad Vial, tengo un Comité de Seguridad Vial en la ciudad de Medellín, en el Comité Empresarial participan las diferentes ensambladoras y comercializadoras, aseguradoras también como Sura, están participando del mismo. Bueno, hay diferentes empresas que estamos trabajando por el tema de seguridad vial y las políticas públicas tendremos que llegar a ellas, pero estamos trabajando de la mano de cada uno de ustedes. En diferentes campañas, tanto en vía pública como en diferentes espacios propiciados por la Secretaría de Movilidad, en cabeza de la educación vial, hemos intervenido 482.700 personas en el año 2016 de diferentes actores viales, pero sobre todo haciendo un énfasis en los motociclistas, porque sabemos que es uno de los de mayor riesgo. Y mencionaban la obligatoriedad del curso, es obligatorio para poder sacar la licencia de conducción, de manera que la licencia de conducción no debería ser un derecho, como creen muchos, sino un privilegio. O sea, eso hay que ganárselo. Y en el caso de alguna de las ensambladoras que no nos acompaña, pero me va a atrever a decir que AKT, por ejemplo, entrega un bono cuando la persona va a comprar su moto, un bono que es supremamente útil para esta persona, que llegue, tenga una moto de las mismas características de las que acaba de comprar, o sea, exactamente el mismo modelo, poder hacer sus prácticas, son unas prácticas muy robustas, donde les están enseñando incluso algunos temas de mecánica, y tristemente, solo el 8% de las personas que compran esta marca, redimen ese bono. O en el caso de Auteco, que también hace una sensibilización grande a sus usuarios apenas llegan a comprar la moto. Entonces, las personas omiten estas recomendaciones muchas veces y salen a la calle sin ninguna experticia. Entonces, en las muertes, 30 personas fallecieron dándose contra objetos fijos, eso nos da un síntoma de falta de pericia en muchos de los casos en el año 2016. Fallecidos, personas con lesiones, 26 mil personas con lesiones, más de 1.200 con lesiones permanentes y graves que destruyeron a una familia. Eso me parece muy importante resaltarlo. A diario escuchamos campañas de prevención para los conductores, para los motociclistas. ¿Qué pasa con el peatón? Este peatón también es un actor importante, digamos, en la vía. Y estamos hablando que en 2016 fueron 126 los peatones que fallecieron. Entonces, ¿cómo se está trabajando también en este sentido para que llegue y cale ese mensaje? Igualmente, nosotros estamos interviniendo en la vía pública, en las comunidades, estamos interviniendo incluso, alguien me decía, subsecretario, ¿por qué están interviniendo los niños y los niños están conduciendo? Esto es muy importante. La Organización Mundial de la Salud determinó la pirámide de la movilidad, donde el peatón es el rey, el peatón es el que tenemos que privilegiar y siempre respetar las cebras, las aceras, y eso muchas veces no ocurre. Y a los niños, cuando llegamos a intervenirlo, entonces me dicen, pero si ellos no están manejando. No, son actores viales y los tenemos que intervenir. Y son incluso personas que están circulando por la vía pública a través de las diferentes cruces peatonales y eso. Esas personas también están falleciendo. Están falleciendo 126. Va a dar una cuña, aunque aquí nos centramos mucho en el tema de la accidentalidad vial, pero 26 de esos peatones fueron habitantes en condición de calle. Entonces, yo quiero hacer un llamado a todos los actores viales, a todos los motociclistas, a todos los conductores de vehículos, tanto de carga, de buses y de particulares. Cuando vean a una persona en esta situación de calle, cuando está en la vía, entendamos que ellos están en otra condición mental. Ellos están ahí por una condición diferente, que la vida los llevó allá. Respetemos esa vida, no les tiremos el carro, la moto, tengámoslo en cuenta, frenemos. Es increíble que 26 personas perdieron la vida en esta condición. Y otro tanto, que lastimosamente las estadísticas en salud no la hemos podido determinar para esta condición, específicamente habitantes, cuántos quedaron lesionados. Afortunadamente, por el sistema del SOAD, son atendidos en los centros asistenciales, pero no tenemos el dato exacto de cuántas personas quedaron lesionadas que estén en esta condición. Bueno, los invito a hacer una primera pausa en especiales noticias de Medellín y ya regresamos para continuar hablando de los accidentes de tránsito en la ciudad. Ya nos vemos. Regresamos a especiales de Noticias Telemedellín. Estamos hablando esta noche del incremento en los accidentes de tránsito en la ciudad. Estamos diciendo que en el año 2016 cerca de 12 ciclistas también fallecieron, además de las otras cifras que vimos en el segmento anterior. Esta pregunta es para Iván y para Pedro Pablo y es, ¿cuál es ese mensaje que ustedes como vendedores de motocicletas y ustedes como usuarios de estas motos están dando precisamente a estos actores para el respeto al otro, para el respeto a las vías, para evitar ese tipo de situaciones también en las ciclorrutas? ¿Cómo están llegando a ellos? ¿Con qué mensaje? Sí, nosotros desde Auteco en nuestro programa de responsabilidad social empresarial hemos definido o hemos trabajado el concepto de la ejemplaridad. Nosotros creemos que la ejemplaridad y ser ejemplares en la vía es el concepto que hemos querido posicionar para lograr que las personas tengan cada vez un mejor comportamiento, una mejor actitud en la vía. A partir de ese concepto desarrollamos un modelo educativo basado en la pedagogía de la alteridad y ese modelo es muy importante en la medida en que permite que el motociclista perciba en el otro y considere la situación del otro antes de tomar su propia decisión. Eso significa temas como por ejemplo no circular entre carriles como respetar el semáforo en rojo respetar el semáforo peatonal las zonas destinadas para peatones como las hebras etc. Entonces en ese sentido por ejemplo tenemos una iniciativa que hemos llamado ludotecas móviles esas ludotecas del año pasado impactamos un poquito más de 1500 personas sobre todo niños basándonos en el concepto de la ejemplaridad y buscando que todos los actores viales nos consideremos y seamos igualmente importantes y sobre todo enfocado en los niños buscando que los niños si bien todavía no conducen a un vehículo automotor pues son actores viales y a partir de la primera infancia creemos que en la medida en que eduquemos esa primera infancia vamos a tener unos mejores resultados de largo plazo en materia de cifras de incidentes viales. Bueno nosotros en el 2010 mencionamos el tema de los niños que pronto no se ha tenido en cuenta y es muy reconfortante ver que ha tenido eco porque los niños son usuarios y son usuarios futuros el tema de la prevención tiene que manejarse desde la primera infancia porque tiene que crearse como una cultura de vida o sea que la persona crezca con la conciencia de que tiene que tener unos comportamientos que le van a permitir tener una vida en sociedad más armónica y tener una vida en sociedad más armónica significa tener una cultura vial decente o sea dar el paso respetar los pares poner la direccional mirar los espejos etc es muy difícil es muy difícil tomar a una persona en un curso de una semana o de un mes y crearle la conciencia y la necesidad de esa necesidad de una cultura vial efectiva entonces por eso es muy importante que empecemos a impactar desde los niños además los niños también desde los 10 años están siendo usuarios que los lleva la mamá el papá el hermano al colegio o bueno es el medio de transporte de la familia etc entonces esa parte es muy importante la segunda es que nos hemos quedado cortos aunque se han hecho mucho esfuerzo y sobre todo las ensambladoras son las que más más lo hacen pero hubo una campaña en aseo dos alcaldías en donde se hizo unas campañas de cambio de cascos ¿cierto? para concientizar el uso de los cascos yo insisto con el tema de los cascos porque a mí me pasó o sea yo cuando compré mi primera moto y me fui a comprar un casco y el vendedor me dijo no este casco es reglamentario y me valió 40 mil pesos yo dije no pues feliz un casco de 40 mil pesos y reglamentario pues encontré el papayazo y me engañó entonces después de mucho tiempo y de conocer y empezar a dialogar con los compañeros me di cuenta que esa es la situación del 99% de las personas que están comprando cascos no saben lo que están comprando y realmente no compran un casco que no cumple por incumplir sino por desconocimiento nosotros en la ciudad en el tema que estamos hablando de los índices de accidentalidad la ciudad tiene una deuda con un espacio para el motociclismo para la práctica de los deportes a motor o sea nosotros tenemos que empezar a generar un espacio en donde se pueda hacer la práctica del stun la práctica velocidad para los que quieren vivir la adrenalina que no tienen en donde entonces están constantemente con esa carga queriendo hacer sus maromas que los filmen demostrar su habilidad y no tienen en donde lastimosamente algunos lo hacen en la calle ¿cierto? ¿qué necesitamos nosotros? crear el espacio en donde hayan las condiciones de seguridad y de higiene y todo el espacio disponible para que ellos puedan expresar esa forma artística porque es válida es completamente respetable es válida y no se puede estigmatizar sino que hay que darle los espacios así como se le da el espacio al porrismo se le da el espacio al última y al rugby al fútbol también hay que darle el espacio al al stun y es un tema que también favorece la seguridad vial para hablar precisamente de seguridad vial subsecretario ¿no sería necesario de pronto reglamentar un poco más por ejemplo el uso de los cascos que no sea cualquier casco así como los vehículos están ahora tan exigentes con el SOAT con la técnico mecánica con todos estos requisitos ¿qué tendría que pasar para que de pronto los motociclistas también puedan prevenir un poco esa accidentalidad? correcto nosotros en las diferentes experiencias que hacemos en la vida pública hacemos un llamado muy grande con el tema de los cascos yo creo que el elemento de seguridad estrella en el caso de los motociclistas es el casco tenemos otros como el chaleco para que tengamos una seguridad pasiva que sea bien reflectivo porque a veces compramos unos chalecos que ni siquiera lo son pero el tema del casco es fundamental reconocemos que que en algunas administraciones se han entregado los cascos en esta en el año 2016 en conjunto con Auteco también hicimos la entrega masiva de unos cascos fue muy exitosa la gente agradece recibir un casco con muy buenas especificaciones y en las intervenciones en vía también le explicamos a la gente que no es cualquier casco o sea el casco mío debería ser mi casco con mis medidas y no es que yo lo esté prestando lo otro es la durabilidad de un casco un casco apenas se cae de una altura superior a un metro y medio ese casco debería ser cambiado o sea ese casco ya perdió como como el nivel de seguridad que se requiere para ello entonces nosotros en las campañas que hacemos en vía pública les damos una instrucción muy grande en casco y tenemos unas experiencias que es muy importante la manera como asimila a la gente la seguridad vial y el tema de los cascos tenemos una diseñada por Explora que se le pega con un martillo a un maniquí y se simula cuál fue la fuerza del impacto y después cuando se le pega un casco certificado como este dispositivo absorbe todo el nivel del impacto y es mínimo lo que recibe la cabeza del maniquí entonces toda esta parte experimental es la que nos lleva a crear cultura de seguridad y tener todos estos elementos de seguridad tanto activa como pasiva en su haber incluso en el caso tuyo Pedro Pablo desde el principio te dije reconocer una buena chaqueta la gente utiliza estas chaquetas cuando sufran una caída no tengan una lesión grande que tenga las protecciones de codos de hombros de espalda para no tener unas lesiones permanentes entonces yo creo que los motociclistas si tenemos que hacer lastimosamente todos los días inmovilizamos vehículos tipo moto sobre todo por la por la no utilización de este elemento de seguridad no lo hacemos por nosotros ni porque necesitemos el alcalde lo ha dicho no queremos tu plata y no tu vida entonces los invitamos a que utilicen las medidas de seguridad como el casco el chaleco y no tener que llegar nosotros de manera restrictiva es increíble que en el norte de la ciudad o en algunas comunas la gente crea que el casco es para solo para la centralidad no yo lo mencionaba ahora nosotros si tenemos unos corredores viales determinados donde de los 236 casos fueron 73 los que ocurrieron de víctimas fatales pero tenemos la dispersión en todas las comunas de la ciudad donde también ocurren fallecidos y ocurren porque no tienen los elementos de seguridad en las comunas es donde nos están matando también nuestros jóvenes es muy importante también recalcar jóvenes entre 14 y los 29 años representan el 70 creo que el 79% de las víctimas que están poniendo en esta ciudad entonces mira que también la juventud se nos está acabando el tema de la adrenalina pero Pablo yo creo que las vías públicas se diseñaron para el transporte y no para tener estas maniobras que atentan contra la seguridad propia y la de los demás casos tan sonados como los de hace unos días donde unos motociclistas de manera arriesgada tuvieron un incidente dejaron a otro motociclista lesionado salieron y se fueron y simplemente hasta le ayudaron a quitar la moto de ahí pero no lo auxiliaron ni nada salieron y se evadieron tenemos la denuncia en fiscalía por ejemplo de esos casos entonces yo creo que si hay que generar los espacios pero definitivamente la vía pública no es para hacer este tipo de actos nos toca hacer constantes controles en diferentes puntos que ya tenemos identificados donde realizan estas prácticas como son los corredores de mayor velocidad pues donde puede generar mayor velocidad en la ciudad como son en la avenida Las Vegas a la altura de Ciudad del Río los puentes de la 4 Sur y la Madre Laura la vía Las Palmas donde hacemos controles permanentes y después nos dicen que por qué les movilizamos las motos es por sencillamente les estamos protegiendo la vida a ellos y a los otros actores viales Iván ¿cómo se están midiendo estas campañas? porque pues hoy las cifras no nos favorecen se está trabajando es un trabajo en equipo entre todos ustedes pero ¿cómo pueden medir la efectividad? por ejemplo lo que se se puso en las vías estos separadores para evitar el zigzag ¿ha funcionado? también cuando llegara un semáforo estos separadores que han ubicado exacto los sitios viales ¿todo este tipo de estrategias han funcionado realmente? Diana el indicador general para cualquier acción en materia de seguridad vial indudablemente ese es el número de lesionados el número de fallecidos en incidentes viales ese es el indicador por excelencia y todas las acciones tanto que hacemos desde Auteco como las que acompañamos y trabajamos con la Secretaría de Movilidad y las diferentes entidades los clubes etcétera apuntan a mejorar las condiciones para reducir de manera notoria año a año esos números de incidentes viales permítanle ahorita hablábamos de algo muy importante son los elementos de protección personal el subsecretario lo decía ahorita el año pasado nosotros hicimos una iniciativa llamada cascos amigos de Auteco en donde en la ciudad de Medellín hicimos ese intercambio pero no solamente era entregarle el casco era aprovechar ese momento para capacitarlos para sensibilizar a los motociclistas de la importancia no solamente de tener un casco correcto que cumpla una norma técnica nacional o internacional sino la importancia de su correcta utilización un casco que no está abrochado que no está ajustado al mentón pues un casco que no va a tener una usabilidad los cascos están hechos para usarse una única vez se colocan todos los días sobre la cabeza pero se utiliza solamente un día y es el día que la persona lo va a necesitar el día que tenga algún tipo de incidente esa campaña fue muy exitosa la hicimos en coordinación con la secretaría y las personas siempre nos piden más tiene muy buen recibo por parte de las personas y hay algo también muy importante que hemos venido haciendo es el tema de pericia y ahí sí quiero hacer un énfasis porque tal vez ese es uno de los elementos que más incide sobre las cifras de incidentes viales la pericia ¿qué es la pericia? es la capacidad que tienen las personas para poder utilizar de manera correcta sus vehículos las motocicletas indudablemente tienen una forma de conducción distinta a los automóviles y esa forma de conducción pues requiere de una pericia también muy distinta que pasa por el equilibrio pero también con la maniobrabilidad y el uso mismo del vehículo por su facilidad de desplazamiento nosotros el año pasado por ejemplo en esa materia hicimos una alianza de Auteco con empresas que en su mayor parte utilizan mano de obra que utiliza la motocicleta como transporte principal ahí están compañías de mensajería compañías de domiciliarios y completamente gratuita en una campaña que denominamos Soy un motociclista ejemplar de Auteco pues lo que hacíamos es básicamente entrenar a estas personas para que mejoraran sus no solamente conocieran las normas de conducción sino se incrementaran mejoraran su forma de conducción y que lo hicieran de una manera segura entonces yo creo que hay muchas iniciativas todavía que se pueden hacer en esta materia y creo que lo que está pasando es un llamado también para que todos los actores viales incluyéndonos a los ensambladores pero también al Estado también a los usuarios pongamos nuestro granito de arena el subsecretario también lo decía esas alianzas público-privadas que hemos venido trabajando nosotros con la Secretaría de Movilidad tenemos la mejor relación y hacemos todos los días muchas campañas muchas cosas creemos que es una oportunidad también para lograr que muchas más empresas se vinculen nos apoyen y entre todos podamos mejorar esta tasa de incidentes pero Pablo lo corrido del año van 11.741 motos que han sido retenidas por diferentes causas ¿por qué no nos cuenta usted un poquito por qué estas motos las están reteniendo por qué inclusive hay embriaguez hay alcoholemia bueno falta de casco ¿qué otros motivos son los que hacen que las motos sean incautadas? yo insisto otra vez en lo que mencionaba ahora es que es muy importante empezar a hacer las campañas en los colegios porque las campañas que se han hecho con el motociclismo y quiero ser muy respetuoso con lo que voy a decir pero se han hecho es de buena gente o sea es de de que queremos ayudar de de una responsabilidad social empresarial de las ensambladoras que se han comprometido totalmente con el tema pero cuando las campañas se hacen así se quedan se quedan cortas a pesar de que se invierte mucho tiempo recurso y dinero en hacer un tipo de campaña como esta quedan insuficientes porque el impacto no es tan grande como debería ser entonces si nosotros no empezamos a pensar y a planear que el tema de la movilidad es un tema educativo es un tema educativo que tiene que tocarse en los colegios casi como una cátedra como se hace en Europa se hace en España en Alemania en Francia se da una cátedra en el colegio en el bachillerato acerca de movilidad y se le va dando a la persona los conceptos para que eso se convierta en una forma de vida no en una en una obligación porque tengo que sacar el pase entonces muchas personas van al curso solamente por cumplir para poder tener el pase rápido y no van con esa motivación de aprender entonces no podemos seguir en este tipo de campaña solamente por buena gente sino que tienen que ser políticas públicas entonces cuando no hay esa política pública y esa generación de una cultura de legalidad y de una movilidad inteligente y completamente responsable empezamos a encontrar sobre todo en el norte que también es por un tema de seguridad porque en muchas partes los combos exigen que la gente ande sin el casco porque así lo reconocen o sea reconocen quién es de la zona porque no tiene casco ellos saben quién no es de la zona porque llega con casco entonces para muchos jóvenes es difícil el tema de seguridad con los combos no pueden usar el casco en esa zona para no calentarse no generarse problemas con los combos y ahí es donde tenemos la mayor cantidad de muertos porque no hay la cultura de usar bien la moto no hay la cultura de que la adrenalina no se vive en la vida pública porque hay mucha gente y el espacio para el frenado cuando usted va a una velocidad mayor de 80 km por hora es muy alto o sea usted va a 80 km por hora y no frena en 6 metros entonces nosotros no tenemos cómo impactar a toda una comunidad que a veces por las limitaciones de tiempo es decir tiene que trabajar y estudiar entonces no le va a quedar tiempo de ir a una charla a una capacitación a un programa que arme la alcaldía entonces tenemos que impactarlo donde está y en donde está obligatoriamente en el colegio entonces la accidentabilidad que nosotros tenemos por irresponsabilidad vial es falta de cultura falta de educación y también hay un tema en donde los artículos de protección se convirtieron en en artículos accesorios o de de moda o de de lujo la gente no no los ve como algo necesario su secretario me decía ahora cuando cuando llegaba con la chaqueta que me decía bueno si esa es una chaqueta buena y yo por qué la uso pues porque no es para verme más grande ni porque tenga hombreras ni para impactar ni para que las chicas me miren sino que yo sé lo que lo que esta chaqueta me ofrece es cierto en el momento en donde yo me caiga el hombro los codos y la espalda tienen una protección mayor que si voy sin ella y la gente no lo sabe realmente las personas en la calle coja haga un un focus un focus group un focus group con con 10 motociclistas para que son los los artículos de protección y no va a saber entonces hay que hacer una campaña que es muy difícil de hacer si no tenemos los lugares en donde donde la gente está todo el tiempo que son los colegios y no le creamos a las personas la necesidad de que es que no va a cumplir con una norma porque lo está molestando el subsecretario de tránsito llegó muy cansón y entonces llegó a cansoñar a todos los de las motos porque no tenía nada más que hacer y odia las motos sino que es un es una necesidad por su salud es como cuando tú tú sabes que tienes gripa y no debes salirte a mojar porque te vas a empeorar entonces sabes que en la vida hay muchos peligros hay muchas personas irresponsables que no que piensan que van solos por el mundo entonces protégete y ahí vamos todos haciendo una cadena que va mejorando este índice de accidentabilidad pues dice Pedro Pablo entonces que crear cultura desde las universidades y desde los colegios es parte de la solución pero entonces que hacemos con esos adultos que tienen las calles inundadas subsecretario el reto es gigante cuáles son esas nuevas estrategias que se va a inventar en este 2017 para bajar estas cifras bueno nosotros estamos en estos momentos con la campaña salvemos vidas en la vida y el pórtate bien es una campaña que también trae la administración en todos sus frentes nosotros estamos creando cultura en los niños como tú lo decías si hay un tema de obligatoriedad nosotros estamos trabajando con la Secretaría de Educación y si se imparte Educación Vial en los colegios está en el Código Nacional de Tránsito es una obligatoriedad y está en el currículum de cada uno de los colegios en temas de las universidades nosotros hemos detectado incluso que los mayores usuarios de motocicleta están en esta en edad de la educación superior entonces por eso intervenimos en esos lugares también de una manera muy efectiva a la salida en las imágenes de apoyo ahorita podíamos ver cómo interveníamos a cada uno de los actores viales pero sobre todo el tema de las motocicletas todas estas personas que estaban de camisa naranja son el equipo nuestro de educación vial un grupo interdisciplinario donde hay psicólogos pedagogos trabajadores sociales bueno hay diferentes ramas de las ciencias sociales para poder intervenir de manera de la mente de estos actores viales entonces estamos trabajando la campaña salvemos vidas en la vía es para no perder no queremos perder la vida en un segundo como la hemos venido perdiendo 266 el año pasado y en este año 43 personas han fallecido no queremos una más en los diferentes paneles informativos estamos viendo un contador de cuántos en los que tenemos en la ciudad cuántos incidentes fatales tenemos en las vías estamos haciendo un autocuidado la campaña tiene unas imágenes donde la niña le dice mami te quiero de regreso en mi casa ponte el casco o la mamá le dice también a su hijo ponte el cinturón de seguridad bueno diferentes campañas que estamos metiéndole la cultura a esto y no estamos trabajando solos estamos también con la secretaría de cultura en estas diferentes estrategias educativas y de seguridad vial que hay una diferencia grande en todo el tema de educación vial nos lleva a la seguridad vial pero la seguridad vial también la estamos trabajando desde el comité empresarial de seguridad vial y con la agencia nacional esta campaña viene también desarrollándose con la agencia nacional de seguridad vial en conjunto y estamos trabajando diferentes estrategias para que esas vallas se conviertan casi que por toda la ciudad y que las llevemos casi que en el ADN y las tatuemos la seguridad vial en cada uno de los actores de la ciudad las empresas están comprometidas tenemos acá a una de ellas ensambladoras pero igual los transportadores de carga los de transporte público estamos capacitando a los conductores de transporte público el gremio de los taxistas es un gran aliado de nosotros el alcalde se ha reunido en varias ocasiones con este gremio donde los invitamos al tema de seguridad vial tenemos un programa con ellos que se llama en ruta donde los capacitamos incluido también el tema de seguridad vial y servicio al cliente bueno y otra cantidad de cosas que estamos trabajando por la seguridad vial colocándole elementos como las tachas luminosas para poder segmentar carriles los sitios tubulares que tú mencionabas ahorita les estamos informando a qué velocidad van a través de unos radares informativos que instalamos en los puntos de mayor accidentalidad casi que invito a las ciudades que cuando vean un radar de esos entiendan que es un sector de alta accidentalidad peor de alta mortalidad en esos sectores porque se nos están muriendo las personas 73 personas fallecieron en esos circuitos viales que tenemos determinados si ven un radar disminuye la velocidad cuando le parpadee quiere decir que va a una velocidad superior a la permitida en ese sector cuando está lloviendo disminuye la velocidad elementos de seguridad pasivos y activos son muchos tenemos que trabajar entre todos y la responsabilidad no es solo de la administración o de los ensambladores o los moteros es de cada uno de nosotros usted lo ha dicho subsecretario los invito de nuevo a una pausa en especiales noticias telemedellín pero ya regresamos para seguir hablando de las cifras de accidentalidad en la ciudad ya nos vemos regresamos a especiales noticias telemedellín y hemos hablado durante el transcurso del programa de la accidentalidad de la ciudad subsecretario cuando existe tanta accidentalidad pues esto también impacta obviamente en la movilidad de la ciudad y por eso se ve reflejado en los tacos a diario en que hay muy pocas vías por donde podemos transitar ¿cómo vamos a aportar todos los ciudadanos a esta situación y a esta movilidad? bueno cuando tenemos un incidente de tránsito por lo general se genera una congestión esto debido a que tenemos que atender de la mejor manera y está incluso dentro de los programas de la organización mundial de la salud toda la parte de atención prehospitalaria en el mismo incidente debe llegar salud atenderlo de la mejor manera y remover los vehículos tenemos tecnologías por ejemplo como el tema de los drones para remover rápidamente levantar el croquis y poder mover los vehículos para mejorar la movilidad eso es uno de los tantos pero no nos vamos a acosar en el sitio para mover esto si no es de manera segura entonces vamos a tener una seguridad en la movilidad nosotros tenemos más o menos 200 incidentes diariamente en promedio son 207 incidentes el promedio que nos da eso en una ciudad como Medellín con un millón 273 mil vehículos circulando en ella es significativo entonces tenemos también otros medios de transporte que me parece importante resaltar que es el tema de la movilidad sostenible nosotros estamos privilegiando acá con la construcción de algunos sitios en los andenes para el peatón estamos con el tema de las ciclorrutas tenemos una gran oferta en estas vías y las que vienen que son 80 kilómetros que estamos desarrollando o diseñando para una muy rápida construcción en la ciudad eso nos va a permitir una movilidad más sostenible y privilegiar también el transporte público colectivo y eso yo creo que nos evita muchos incidentes porque como vemos en las estadísticas en este tipo de transporte son menores los accidentes tenemos el carril solo bus hay que empezar a respetarlo donde nosotros estamos privilegiando el transporte público colectivo de la ciudad para tener un mejor desplazamiento de una manera más segura y mucho más ágil también unos costos significativamente menores Supergretario me quedo sonando aquel tema de yo como ciudadano si presencio de pronto un accidente ¿qué debo hacer? porque incluso en estos días me pasó iba por la regional pues a una velocidad digamos permitida pero es un poco rápido y justo un accidente ocurrió a mi lado con un motociclista o los demás carros pararon es decir se paró la movilidad en ese momento yo como ciudadano ¿cómo puedo aportar a donde alarmo? ¿puedo digamos sacar el personaje del carro? ¿cuáles son las recomendaciones a la hora de un accidente? muy importante la pregunta Diana los incidentes de tránsito deben ser reportados todos en la línea única que tiene la ciudad para atención de emergencias un incidente de tránsito es determinado como una emergencia se debe marcar al 123 a través de los celulares se marca igual 123 o a través de cualquiera de los teléfonos fijos allá se recepciona la llamada y le van a hacer una serie de preguntas si tienen personas lesionadas o si es solo latas que nosotros llamamos solo daños los invitamos a que no atiendan las víctimas de estos incidentes para esto debe ser un personal previamente capacitado incluso nosotros hace poco la semana pasada entregamos 166 personas el certificado para atención prehospitalaria esto deben ser personas con una responsabilidad como primeros respondientes y que no hagan un mal movimiento a una víctima porque le podemos causar unas lesiones superiores pero importante reportar a través del 123 y ahí se articulan todas las diferentes fuerzas ya a meses de salud tránsito o incluso en temas de seguridad bueno yo quisiera que la siguiente pregunta la resolvieran entre ustedes dos y de pronto Pedro Pablo fue quien puso el tema decía es que hay muchas cosas que los motociclistas no saben si reuniéramos un grupo de ellos a preguntarles cuáles son los requisitos cuáles son las recomendaciones cuáles son las instrucciones para transitar por la vía muchos no las conocen yo quisiera que estos minutos ustedes los utilizaran para dar esas recomendaciones a quienes nos están viendo adelante Iván si existe un gran desafío en el tema educativo para los motociclistas recordemos que los motociclistas son ciudadanos y estas personas en su mayoría el 82% de las personas que adquieren motocicletas en el país son personas que tienen ingresos inferiores a los dos salarios mínimos estamos hablando de personas que viven en hogares de los estratos 2 y 3 y que tienen en muchas muchas ocasiones limitaciones de acceso al sistema educativo sobre todo al sistema educativo superior son personas que en su mayoría solamente terminan hasta el bachillerato con todo lo que eso conlleva entonces el desafío es bastante bastante fuerte sin embargo nosotros por ejemplo en el caso de Auteco en el momento de la comercialización del vehículo en el momento que los usuarios están en el punto de venta entregamos una serie de recomendaciones y tratamos de poner a disposición de las personas diferentes herramientas diferentes elementos que les permitan poderse formar o capacitar dependiendo de sus propias necesidades por ejemplo nosotros desarrollamos un sitio web donde tenemos cursos gratuitos donde cualquier persona de manera sencilla fácil en cualquier momento del día puede entrar encontrar mucha información esa página es www.laviaparatodos.com allí pueden encontrar muchísima información cursos virtuales test de seguridad vial etcétera como herramienta en ese proceso de enseñanza aprendizaje pero adicionalmente entregamos cartillas con tips muy sencillos ilustrados dados de una manera muy sencilla también para ser captados de manera fácil ofrecemos también la posibilidad de que estas personas que adquieren estos vehículos y ahorita Mario lo comentaba la posibilidad de que vayan a una escuela de enseñanza automovilística y realicen ese curso presencial lastimosamente en menos del 10% de los casos pues son redimidos estos cursos entonces lo que hacemos es brindar como una serie de posibilidades dependiendo la necesidad del usuario de su tiempo de su espacio pueda ir puede ir utilizando esas herramientas desde lo físico si le gusta leer desde lo virtual si le gusta estar en redes sociales estar en las redes sociales de la vía para todos de Auteco Social o si le gusta presencialmente el tema pues también tenemos las herramientas si no le gusta el juego le gusta jugar pues lo que hacemos es entregarle tenemos un juego de mesa que se llama la Teco Ruta un juego de mesa dedicado para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de una manera didáctica de una manera lúdica es decir el reto acá es como a ese ciudadano que hoy está en motocicleta pero que mañana puede estar en cualquier puede ser un peatón o puede ser un usuario de transporte público como empezamos y le entregamos una serie de herramientas para que ese ciudadano sea un mejor ciudadano y por lo tanto un mejor actor vial fíjense que hay una frase muy muy bacana que a mí me gusta repetir mucho y es las personas conducen como viven y viven como conducen eso simplemente tiene un significado y es es que lo que estamos construyendo acá en temas de seguridad vial cuando hablamos de cultura de la seguridad vial estamos hablando de cultura ciudadana como el ciudadano responde ante lo que está sucediendo en la vía cultura ciudadana no es solamente la cultura dentro del metro la cultura ciudadana también es la cultura que el usuario tiene al momento de conducir un vehículo el respeto que tiene de los diferentes actores viales y demás pero Pablo muy breve consejos básicos ya para cerrar nuestro programa pero quería decir algo frente a lo que está diciendo él hay que resaltar que menos del 1% de los motociclistas son los que están en accidentes porque somos casi 750 mil eso quiere decir que hay una voluntad de manejar bien la moto o sea por parte de nosotros hay una voluntad lastimosamente no hemos tenido la oportunidad en el tiempo o sea nosotros ya los adultos no tuvimos la oportunidad de acceder a lo que ya los niños están accediendo ¿cierto? consejos o sea nosotros cada día estamos expuestos a una cantidad de factores y de riesgos que ponen en riesgo pues valga la redundancia nuestra vida entonces el uso de los artículos de protección es fundamental no es un lujo ni es algo estético es algo necesario para la preservación de la vida y también el conducir bien conducir sin afanes no estar no estar siempre tan agresivo dar la vía sobre todo dar la vía es muy importante se nos olvidó eso es como la caballerosidad el darle la mano a una mujer cuando baja unas escaleras eso no quita nada dar una sonrisa cuando alguien nos hace un favor nos saluda lo mismo es en la calle alguien necesita el paso démosle el paso démosle prelacionada a los ancianos al peatón y vivamos nuestras motos tranquilos disfrutémoslas y que es algo pues montar en motos es muy rico bueno ustedes gracias por acompañarnos se está trabajando en el tema desde todos los puntos de vista el compromiso es de todos para crear cultura vial ustedes también gracias por acompañarnos los invitamos a quedarse con la programación de Telemedellín nos vemos en una próxima oportunidad feliz noche que descanse de Telemedellín nos vemos en una próxima oportunidad y nos vemos en una próxima oportunidad y nos vemos en una próxima oportunidad